Para lograr los mejores resultados en el trabajo remoto, existen distintas aplicaciones que le permiten a los equipos organizarse y comunicarse de manera fluida. Veamos algunas de las preferidas por los usuarios. Asana permite crear proyectos, asignar trabajos, especificar fechas límite y comunicarse desde una misma plataforma. Slack es un centro de colaboración donde las personas y la información correcta se unen, ayudando a todos a hacer el trabajo a través de mensajes instantáneos. Zoom, enfocada en comunicaciones de vídeo, cuenta con una plataforma en la nube fácil y confiable, para videoconferencia y autoconferencia, colaboración, chat y seminarios web en dispositivos móviles, computadoras de escritorio, teléfonos y sistemas de sala. Miro, es una plataforma de pizarra colaborativa en línea para reunir a los equipos en cualquier momento y en cualquier lugar. Hangouts, permite que los equipos puedan trabajar fácilmente en un solo lugar, utilizando desde mensajes directos hasta conversaciones de grupo. Ayuda a colaborar de forma fácil y eficaz con salas virtuales exclusivas. Google Drive, almacena archivos en sus servidores, sincronizándolos y compartiéndolos entre dispositivos. Estas son solo algunas de las aplicaciones disponibles, lo importante es elegir la adecuada para el tipo de actividad que necesita realizar cada equipo. Esa es otra de las claves para potenciar los resultados del trabajo remoto.